Hola soy Adrián y te voy a contar para Canal E, noticias del mundo del cine. Sin duda el 2016 es el año de los superhéroes, así lo han demostrado las películas que han llegado hasta ahora a la pantalla grande y así también lo están demostrando las películas que están por llegar en los meses futuros. Entre ellas X-Men Apocalipsis, cuya venta anticipada se habilitó a partir de este jueves, así que ya puedes ir comprando las entradas anticipadas para seguramente otra de las películas que va a reventar la taquilla en esto que es el inicio de la temporada alta de este 2016 para todas las salas del país. Cada vez se confirman más datos de la esperada secuela de Space Jam, la película que originalmente fuera protagonizada por Michael Jordan y todos los personajes clásicos de Warner Brothers. Va a tener una secuela y en este caso va a estar protagonizada por el basquetbolista LeBron James, quien se ha subido a este barco junto al director Justin Lin, que está en tratativas para ser el director de esta película y que recordemos, él nos había traído en el pasado Rápidos y Furiosos 6. Así que dentro de muy poco vamos a tener más noticias de esta tan esperada secuela de una película que recaudó más de 230 millones cuando fue estrenada en los cines hace un par de años. La región de Chaco y Corrientes sigue sumando salas de cine, ya que hace poco se inauguraron las que se encontraban en el Sarmiento Shopping y en breve Cinema Center reinaugurará las salas que se encuentran en el hipermercado Libertad ubicado cerca del acceso a la ciudad de Resistencia. Soy Adrián y quedate en Canal E para tener más noticias del mundo del cine. Hasta la próxima.